Y ahora ya estoy acá para presentarlo a él, Homero Petinato, que fue notero en duro de domar Conductor de Resacados, uno de los programas de radio más divertidos de 40 principales Que yo lo escuchaba todas las mañanas y me hacía reír, es guionista, tiene su productora Muy divertido, muy ocurrente, un pomponazo, fuerte el aplauso para Homero ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Homero! ¡Escion! ¡Chapamos en vivo, chicos! ¡Hola, Homero! Otro día sí No en vivo, no, no con cama ¡En vivo, en vivo, en vivo! Tiene aliento a ajo, vosotros, siempre lo mismo Yo no te conozco y ya, entre y se quiere chapar a mí, ¡me quiere chapar a mí! ¡Dame uno! ¡No! A mí no, chabones, a mí no ¿Cómo andás? ¿Cómo ya hemos hecho un chafado? Ya, si habremos chapado ¿Cómo andás? Permiso, ¿eh? Sí, obvio Qué lindo, Libby, ¿el mate es de verdad o es de utilería? Es de verdad, de verdad ¿Tomas mate? Obvio la utilería ¿Tomas mate? Sí Buenísimo Dulce, salado Amargo Estás como un nene de 12 años que va a mostrarle el parque de la costa, ¿viste? Estoy recontento ¿Estás contento? Sí Qué bueno No te pone nervioso este lugar, ¿no? ¿Viste? Y en un rato vas a estar menos nervioso ¿Te gusta dar notas, Homero? Más o menos Te pone un poco nervioso, ¿no? ¿Te pone un poco nervioso vos? Depende con quién, también, ¿no? Acá, espera de vuelta a la entrevista Relajá, porque acá no te vamos Esperamos que te sientas cómodo Y que digas todo lo que no tenés que decir No, 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 bueno Homero, basta, no todo eso Pero, por favor ¿Qué sé yo? Ayer reclopalo, boludo Sí, contanos en qué ando